qué onda chicas cómo están espero que se encuentren muy bien bueno pues en esta ocasión mostrar haciendo unas uñas en tono tornasol pero con una tonalidad lila esta mezclita más adelantito van a ver ustedes de qué marca es aquí se los vamos a ver aquí en el vídeo y pues aquí estamos haciendo la primera aplicación recuerden que yo siempre aplico la el acrílico chicas desde área de peralte hacia área de punta así me evito hacer una uña muy gordita ya que con la primer perla que yo aplico hago el peralte lo que es la altura que debe llevar perdón si no sé si me expliqué entonces por eso empiezo de lo que es la aplicación de esta manera aquí estamos aplicando la segunda perlita estamos utilizando un pincel número 12 de la marca de believe más adelante también se los voy a estar mostrando y lo que yo hago es agachar mi dedo o inclinar mi dedo 45 hacia la mesita para evitar que el acrílico me corra hacia cutícula y siempre corra hacia punta sin tener el problema mis chicas de tener un pues acercamiento demasiado al área de piel y tener un levantamiento prematuro vamos a estar haciendo la aplicación de todas las uñas con la misma mezcla está en esta ocasión este acrílico me gustó bastante está muy de moda lo que son estos tonalidades pero la quise hacer como tornación la torna soleada para no serla solamente sólido entonces vamos a estar haciendo o trabajando varios vídeos de esta temporada en tonalidades diferentes como el amarillo naranja moradito este lila rosa y todo eso puesto que pues viene todo o sea están de tendencia todo este tipo de colores verdad vamos a estar haciendo la aplicación desde el área de cutícula como pudieron observar yo solamente utilizo dos perlitas chicas la verdad siempre utilizó dos perlas para hacer la aplicación de las uñas para evitar lo que es el engrosar las uñas acrílicas más adelante cuando hagamos toda la aplicación de lo que es el acrílico vamos les voy a estar mostrando un poquito rápido cómo queda lo que es la aplicación de las uñas del acrílico antes de encapsular para que ustedes noten o vean o chequen lo delgado que quedan mis uñas antes de hacer el encapsulado aquí estamos aplicando la perla del área cutícula ustedes pueden fijarse bien que yo con la punta del pincel me la llevo de lado a lado y a la vez con el cuerpo del pincel voy difuminando lo muy bien recuerden que para acercar el acrílico al área cutícula hagan la con la con la pura punta del pincel cuidadosamente y después con el cuerpo del pincel difuminen muy bien el acrílico para evitar dejar borditos o huequitos que que el acrílico te quede uniforme parejito aquí aplico un poquito más de acrílico porque pues me faltó en ese espacio vuelvo a difuminar muy bien y vuelvo a presionar el área cutícula recuerden que esa es muy buena es muy esencial o es indispensable hacer la presión con la punta del pincel en el área cutícula para sellarla perfectamente y no tengamos ningún pues problema de levantamiento como les dije anteriormente de igual manera estamos haciendo la misma aplicación ustedes pueden observar vean yo con la primer perla difumino muy bien la serie de punta y con la última perla que es la segunda aplico en área cutícula presionó con la punta del pincel y con el cuerpo difuminó hacia área de punta vean cómo acerco yo el acrílico hacia área de cutícula recuerden que si ustedes llegan a tocar por equivocación o por error que se les pase un poquito el acrílico del área de cutícula solamente retírenlo en ese momento para evitar que estén batallando al momento de quererlo retirar más adelante y es muy difícil chicas entonces retírenlo para evitar eso aquí está lo que les digo el acercamiento de cómo quedaron cómo quedó la aplicación del puro acrílico esta es la mezcla que yo utilicé aquí en esta ocasión es de esta marca no sé qué marca sea la verdad no le puse mucha atención pero pues esa ese acrílico es y ese es el pincel número 12 de la marca de believe que utilizo también vamos a estar haciendo la encapsulada de igual manera hay un cápsulo de dos perlitas la verdad no es no es mucho lo que un cápsulo y un cápsulo muy poco para evitar pues trabajar mucho en la manera del limado entonces pues trato de agarrar dos perlas lo suficientemente grandecitas como para yo encapsular o sentir seguro que están encapsuladas súper bien las uñas aplicamos la primer perla en el área de peralte ustedes pudieron observar y esta es la segunda que es en el área de cutícula vamos a difuminar la tratar de presionar un poquito más al pincel para que el acrílico corra más más rápido en esta ocasión estoy utilizando el acrílico o él no el monómero perdón de la marca de mc vamos a estar viendo qué reacción me hace a mí en mis manos ya que pues he sufrido de alergias por eso no he estado subiendo vídeos he sufrido de alergias en los dedos entonces como para estar trabajando en las manos de práctica la verdad no me siento tan a gusto porque no se ve el resultado también como se ve en una mano pues real en esta ocasión la mía vamos a estar aplicando la segunda perla en el área de cutícula del dedo índice y vamos a presionarlo perfectamente con la punta del pincel y vean como yo difumino todo el sobrante hacia área de punta es por eso que yo utilizo solamente dos perlitas y en caso de que yo vea la punta muy delgada pues aplico un poquito más aquí al y me y pulí la verdad pues yo me salto estos pasos porque pues ya muchas veces yo los mostraba en mis vídeos y este aquí vamos a hacer una pequeña tercera dimensión súper básica es una florecita de tres pétalos y dos pétalos más pequeños hacia área de cutícula solamente aplique la perlita del acrílico blanco este es un blanco perla que yo mismo hice con el que vamos a estar haciendo unos trabajos también unos diseños más adelante abro hacia la mitad y jalo un poquito hacia área de punta para que se forme como este pétalo no no estamos haciendo así como un pétalos en sí pero son como tipo hojitas vamos a estar difuminando difuminando lo vamos a estar presionando lo a la mitad como un gajito y después vamos a estar aplicando el segundo el tercer pétalo aquí en el lado en este lado izquierdo del de mi dedo anular vamos a jalar un poquito después vamos a abrir con la punta del pincel recuerden que podría tengo un poquito de tiempo que no subo tanto vídeo entonces se me dificulta un poquito más al momento estar acomodando lo que son los pétalos pero pues ahí se ve bonito se ve elegante lo que es el diseño aquí vamos a estar trabajando una pequeña hojita en este lateral vamos a estar jalando un poquito como si fuera una gota de agua y después vamos a estar abriendo a 45 para que te quede como una hojita así abierta a la mitad solamente vamos a estar haciendo otro más y después de eso vamos a empezar a decorar recuerden que ustedes pueden dejar espacios de pétalo entre pétalo para poner cristales y así se pueda ver mejor su diseño yo es lo que yo hago por decir ustedes pueden observar que yo en los pétalos de la de la florecita grande deje dos espacios en cada en dos espacios en uno de los pétalos de cada lado para poner un cristal a cada ladito de esa de esa zona aquí con la resina de la marca de believe creo que es de believe no me acuerdo cuál marca es en el próximo vídeo les estaré diciendo pero está esta resina me gusta bastante porque funciona perfectamente como para pegar cristales oa la vez aplicar lo que son los tips no se te caen en la de color y perdón en la de color y la resina de color y entonces ahí está el dato vamos a estar aplicando esta esta resina en el área en el área de este de esta uña del lateral para aplicar unos cristales después de esto ya este me acordé que tenía el gel de el gel para pegar foil y apliqué los cristales con ese gel ese gel es muy recomendable chicas cualquier gel que tú tengas para aplicar foil puedes pegar tus cristales también te van a quedar súper adheridos a tus uñas no se te van a caer los vas a traer siempre hasta que vayas a hacerte el retoque o hasta que te quites lo que es las uñas puesto que quedan como un tipo encapsulado recuerden que también el gel no se les pone sobre lo que sobre los cristales porque después pierden el corte o el brillo natural y no van a lucir como deberían de lucir así que pues bueno aquí estamos aplicando lo que lo que es el gel de para foil pero yo lo aplico en toda la base de la uña chicas para que quede uniforme ya que lo he aplicado solamente en la base de donde van los cristales y el momento que yo aplico el gel el gel finalizador muchas veces quedan como huequitos entonces yo les aconsejo que ustedes lo apliquen como si fuera una capa de brillo en toda la base de la uña lo más delgado que se pueda solamente para pegar los cristales y después de eso apliquen el gel finalizador y verán como sus uñas les van a quedar bien resistentes se los aconsejo háganlo y después me platican qué tal les funcionó o si les funcionó o si les gustó el resultado como como les queda pero háganlo y lo me dicen aquí en los comentarios recuerden chicas darle su buen like a este vídeo si les gustó el diseño compartirlo en sus redes sociales en facebook en sus whatsapp en los grupos que ustedes quieran entre más entre más comparten en los grupos pues más gente llega al canal y más grande vamos a hacer la comunidad de aquí de los divos nuevos y de las divas neos entonces chicas también recuerden seguirme por instagram por facebook por facebook pues sí por facebook instagram y por mi segundo canal secundario que es el de divo blogs que no es subido ni más ahí pero al rato empiezo a subir chicas dejen nomás agarro el hilo porque también quiero agarrar el hilo de los en vivos también ya había estado haciendo dos pero este pues ya ven de necesito agarrar el hilo el hilo el hilo a empezar a agarrar y a subir los vídeos de uñas todos los días como antes y verán que este vamos a agarrar el hilo como lo teníamos antes así bien padre pero en esto que compartan que pongan que se pongan las pilas me dejen su like y dejen sus comentarios qué tal les pareció este diseño se los pondrían que para qué ocasión les gustaría este diseño y qué tonalidades quieren de ver aquí en el vídeo aquí los vídeos o qué tipo de diseño quieren ver aquí en los en los vídeos que les va a estar subiendo próximamente vamos a estar agarrando peticiones de los comentarios así que lo va a ser y tienen que ponerse las pilas y dejarme sus peticiones vamos trabajando en los tonos que ustedes me digan yo me las ingenio y hago un diseño con los tonos que ustedes me digan pero se requiere que compartan y me dejen un super like para ver que para saber que les gusta mi trabajo es el resultado final chicas la verdad me gustó bastante espero que también a ustedes es un resultado muy bonito la verdad este color holográfico lila está muy 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 padre está muy en tendencia muy de moda este este tipo de colores muy frescos ya que en la cuarentena pues no pueden ir a la playa y todo eso pero pues para que traigan sus uñas y las luzcan pues si verdad si está si está bien entonces esto por este vídeo yo soy su amigo divoneos y nos vemos el próximo vídeo chaito valde